Estamos ubicados en el Parque Industrial de Cañuelas, en el taller de lutería, de lo que trata el taller es el arreglo y la construcción de instrumentos. Nuestro objetivo es de que por sí ellos tengan acceso a algo que para nosotros es un arte, pero también los estamos formando y dándoles una herramienta que les da una salida laboral. Y para mí la verdad que está buenísimo que el Estado te dé la oportunidad de aprender algo que ya por sí es costoso y que encima pongan la maquinaria y profesores y las instalaciones. Es un montón.